Allá afuera, bajo la luna gris, Alguien que me quiere, está pensando en mí. Allá afuera, allí nadará, ¿De qué nos encontremos, allá afuera, en algún lugar? Aunque sé que estamos lejos, hace bien pensar que la misma estrellita nos escucha desear. Y cuando el viento de la noche canta el arrojó, Bajo este mismo cielo dormiremos tú y yo. Allá afuera, nos unirá el amor. Y estaremos siempre, juntos siempre, En los sueños, tú y yo. ¡Gracias!